Vivo, serio, con mucho prestigio, nada de bromas, eso es, el Notichón, bienvenidos. Así es, discúlte, estaba en una transmisión en vivo desde Río Santa Catacha. Claro que sí. Bienvenidos a toda la gente bonita que nos está viendo por esta televisora. Loli Dayana, les pido por favor. Dígame. Que hable más fuerte que sea directa con la noticia. En este momento lo hablaré más fuerte. Gracias. Gracias. Porque el día de hoy tenemos información de último momento. Pues resulta que hemos encontrado el pollito Río. Mire usted, qué rara me quedó la peluca. ¿El qué? El pollito Pío, Río. Así es, el pollito Pío y no sabemos de dónde salió. Qué bueno es que usted no bailó porque mire usted, parecería el guajolote Pío. ¿Quiere ver de qué se trata? Claro que sí. Nunca habíamos visto a Bolita Dayana con tanta piocha. Hey, disculpe, no me alcancé de pilar este día. Vamos a ver la nota. El pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío. Es fashion. ¿Son buenos espaldas ellos en caso? No sabemos por qué estén bailando eso. Despedimos a los chicos que se consigan un trabajo. Seguimos más con el Notichot con la siguiente nota. Adelante. Sí, adelante. Mire usted, es la pool party. ¿La qué? Pool party. ¿La de pool pa qué? Pool party. ¿Y quién es eso, licenciado? Mire usted, Bolita Ayala. Sí, dígame. Pero resulta que alguna pariente de usted estaba muy contenta. Sí, ¿por qué? Y... ¿Quiere saber de qué se trata? Sí, por favor. No le contaré más ni a usted ni a nuestro teleauditorio. Gracias por sintonizarnos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí si no le voy a contar a la gente? No, me refiero a que queremos que nuestro teleauditorio, así con ese caldito de pollo, con el tuétano, con la tortilla... ¿Por qué el canto de pollo tiene tuétano? Sí, vamos a ver, adelante. Perfecto. El tuétano. Saluda a la cabra. ¿Cómo voy a decirle? Chao, chao. Es familiar con usted. Cháu. 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 Vemos que se tropezó no... No, se tropezó porque se cayó de trompa. ¡Ah! Con razón. Loli, bolita Ayala. Y mire usted, si usted pensaba que lo que hacía el chavo del ocho de vuelve el perro arrepentido era falso, Hemos descubierto al verdadero Si existe el perro arrepentido En el mundo Yo pensaba que si existía el chavo No, el perro arrepentido ¿Por qué? Observe esto Pues resulta Esto, adelante Pues resulta esto Resulta que encontró Una bolsa mordida Y nuestro señor Nuestro amigo, tenía dos perros Entonces dijo Voy a medir la mordida con el hocico De cada perro Y dice, a ver, a ver No, está muy chiquita No eres tú, Firulais Él se va después con el Con esta persona, este perro Ajá Y como que dice Yo sí fui Mire la cara Como que está compugido, ¿no? ¿Está qué? Compugido ¿Cómo es compugido? Así como que Como que le duele Mira, ahí dice Mira los dientes Está bien Está bien ¿No duele Be Happy? El pobre perro ¿Pero está sonriendo? ¿O qué? No, está mostrando la dentadura Para que se den cuenta Que él fue el que mordió Pero, pero mire la cara De tristeza Mire Y se va Mire la cola Pobrecito Mire usted Ay, cosa Licenciada Sí, dígame Tenemos que despedirnos De nuestro teleauditorio No, ¿por qué? Le pregunto antes de irnos Sí, dígame ¿Usted a qué equipo le va? Ay, pues mire Yo ahorita los voy viendo A los tigres, en serio ¿Y usted no lee cartas O no es esotérica Por su ropa? No, no, no Yo eso no le entro Licenciada, por favor La gente quiere que se despida bailando No, si no, yo no bailo Báilele, por favor Báilele Vamos a mover las carnes De la vuelta, licenciada Ah, ah Y así nos vamos El no tichón La vuelta del mundo En menos de tres segundos Vuelta, vuelta Y así nos vamos A ir al corte comercial